de las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo. Un saludo a todas nuestras autoridades que también nos acompañan para esta sesión, el alcalde provincial Marco Muñoz Verástica y los alcalde de los distritos de Chocope, licenciado Carlos Alza Moncada, del distrito de La Grande, señor Alejandro Navarro Fernández, del distrito de Santiago de Cabo, la economista Felipe Cerna, así también el consejero regional Luis Solano y los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, el doctor Samuel Leiva, director del Hospital Provincial Ascove. Nosotros en lo que es salud, con la red de salud, hemos retomado todo lo que es necesario para poder hacer un trabajo en coordinación con salud. Ese trabajo no hace la municipalidad provincial solo, lo hace completamente con toda la municipalidad de distritales y todos los trabajos que hemos venido en donde vemos que es necesario prevenir la peste, la TVC, el SIDA y también estamos buscando cómo trabajamos en forma conjunta. Pero también exigimos a la dirección regional de salud que cumpla con los contratos de los médicos que tiene que dar usted en cada uno de los lugares porque existe falta de médicos en todos los lugares de la provincia. Eso no quita que la municipalidad de distritales y la municipalidad provincial viene apoyando a cada una de las instituciones que funcionen en cada una de nuestras jurisdicciones. Yo felicito al doctor Samuel Leiva por este trabajo que han hecho con todos los médicos de haber conseguido el presupuesto participativo del gobierno regional. Que se tenga un hospital 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 que ahora de repente van a decir que esta ciudad se presta, esta vez se presta, así. ¿Por qué? Porque está en vía de ejecución el equipamiento que es por un millón doscientos mil soles. Y este es un hospital con infraestructura física nueva, equipamiento nuevo y buenos profesionales. Porque esa es la obligación del gobierno regional de poner buenos profesionales en el hospital de Astope. De poner buenos profesionales en cada uno de los centros de salud, por favor. Señor presidente del gobierno regional, por intermedio de usted, señor consejero, y especialmente al director de salud, que nos denuevan todos los que están destacados en la ciudad de Trujillo. Si quieren lucir, les dené más médicos, que les quede su presupuesto, pero no nos quiten lo poco que tenemos. Entonces, esa es la función que nosotros tenemos que estar unidos todos los alcaldes. Unidos en nuestro puño luchando. ¿Por qué? Porque hay que ir a hacer política. Una política sana. Una política en la que nosotros tenemos que enseñar y decir que tenemos las manos limpias. Porque así nos enseñaron y nos formaron en nuestro hogar. A la gente que nos pone piedras en el camino, le diremos que las piedras que ponen son muy pequeñas. Porque nosotros ya no nos vamos a pasar por el costado, si no nos vamos a pasar por el gino. Porque esa es la obligación, desaparecer para ser mejor. Para ser mejor a él, a él, a él. Y le daremos como parte del asaltado, de repente. Y veremos que por ahí está plano. Y que él le venga posteriormente en ese camino. Entonces, el señor es este hombre. Este hombre que viene a representar a todos aquellos que hicieron que exista la provincia de Escofe. Con su capacidad de Escofe. Con toda la decencia que están demostrando los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Escofe. Que ahora se han puesto la camiseta y han dicho, esta es mi casa. Yo también sé trabajar, yo también sé pintar, yo también sé barrer, yo también sé llegar al ciudadano que vive en Escofe. Tengo que devolverle la confianza. En nombre de la Municipalidad Provincial de Escofe agradezco nuevamente. A usted, doctor Samuel Leiva, dicen, encargado, de la dirección del hospital. No, debe decir, el director del hospital, porque a mí lo quiere decir. Se desvuelve, artículo primero. Agradecer y felicitar al doctor Samuel Alfonso Leiva López, director del centro de salud. Por si me faltaba a todos, la segunda de la justicia, la profesora es que están en la gestión de la construcción del hospital. Todos, Rosa Sánchez y San Miguel tiene esta ciudad. A mí me contigo, es que me gustan más. Gracias, gracias. Este es algo especial para el ingeniero, presidente del gobierno original, José Lucas Marieta. Este es un reaúdiano que quiere luchar, que va a luchar por todo lo que necesita para poderla. Señor Manuel Dáñelo Taboada, señor José Osmelio Ruiz Rojas, prominentes miembros del Comité Pro Provincia que me acompañaron en los momentos más difíciles. Señoras y señores, el esquema de un discurso no está en mi mente. Voy a dejar hablar a mi corazón. Mi corazón también tiene un lenguaje. Y este corazón se puso al servicio de este pueblo de Acope hace más de 28 años, mucho más. Hoy día en este acto tan importante que se está llevando a cabo hoy día en esta sesión solemne, yo creo que tenemos que valorar en primer lugar y agradecer al alcalde y a todo el Consejo en pleno de la provincia de Acope por haber permitido y estar presente hoy día, porque es un acto muy emotivo y que esto va a ayudar para la salud de nuestra provincia de Acope. Los hombres y las mujeres pasan. Las obras se quedan. Como dijo nuestro alcalde provincial, aquí no está la cuestión política. Aquí están los hombres y que ustedes en una oportunidad nos dieron de ser sus autoridades, tanto como regidores, como alcalde distrital y provincial y mi persona como consejero regional y trabajar de la mano del presidente, con el ingeniero José Murcia. Que no tienen tampoco distinto de política, de religión y sexo. Todos tienen derecho a este hospital a través del SIS. Por lo que no tienen SIS, y puedan pagar, pagaránse por suerte. Los asobrantes no podrían estar acá, ya hemos comentado con mi colega, acá presente. Lo que él no tiene, que yo tengo, y lo que yo no tengo, él tiene, va a ser beneficio para nuestros pacientes. Yo creo que también, yo creo que también, yo creo que también, estamos cumpliendo los años de gran escopano y filantos a los escopanos que no hicieron terreno, con primero Sánchez Flores. Cuando nosotros, cuando lo hicimos, a la gente del público, a Sandeá, nos pidieron los objetos legales de este centro, en los primeros años de la ley, para hospital. Yo nunca pensé en un centro de hoy, es un hospital. Estamos cumpliendo los dueños de él, de toda la familia, y de toda la policía de Ascofe también. Yo creo que, acá está la familia de los representantes Flores. También vamos a dar atención a los pueblos de Chaliparrapos, que en la Zambaracá, son de SISCAP, portada de Jahuay, San Benito, su nombre es Contumazán. Y, mi consejero solano, se envió a usted, el proyecto climático de Contumazán, que la carretera Contumazán, porque con seis días más de soles, que ustedes deben usar, pero lo estoy haciendo bien, así es. Así es. Y con esto, yo creo que es la primera ropa. Yo creo que es la primera ropa, que antes, Ascofe, en el 1950, fue la primera ciudad de la región de la libertad. Como dijo alguien, acá sí tuvo su moneda, tuvo su banco, el primer carro fuerte vendió acá en Ascofe, en todo el Perú. Yo creo que nosotros tenemos un gran reto, yo soy trabajador de la intervención, soy trabajador de servicios administrativos, yo quiero un aplauso para él. Hoy lo que importa es nuestra comunidad, es el península de patria que se acope, que nos comita. La iglesia se une a este sentir, porque Dios es unidad, Dios no es dispersión y munición. Y con este sentimiento, agradecemos por esta obra que es fruto, de ese entusiasmo, de ese pensón, de parte del doctor Reyma y todos los que ya han acompañado, del orden político a nivel de la región y de la educación, y todos los que ya han acompañado,